Tu aura emite una magia Por ende no hay nadie, no hay nadie como tú, tú, tú No me vas a engañar Sé por qué has venido tú Yo soy el que más puede entenderte Y no hay nada que pueda negarte Si en mi cama estás tú, tú, tú En mi cama estás tú, 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 tú Eres perfecta, muy perfecta Y tu silueta, muy bien acepta La belleza que hay en ti Mil sensaciones extrañas Si no sientes nada de nada Tranquila No me vas a engañar Solo déjate llevar Yo soy el que más puede entenderte Y no hay nada que pueda negarte Si en mi cama estás tú, 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 tú En mi cama estás tú, 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 tú Eres perfecta, muy perfecta Soy perfecta